Ya no tengo carretón, ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi buey y ya se me peniqueta Todo esto me pasó por andar de vacilón ¿Por qué? Porque me salió una coqueta Que le dijo a mi enriqueta que era yo su adoración Porque ya después de aquella vista me robaron la carreta y también el carretón Ahora ya no escucharé A pelo que me vio a ti Pues sin nada me quedé Te quedaste muy solito Ahora ya no escucharé No, 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 no te desesperes, esperes Pues sin nada me quedé Ni, 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 ni te principitas, tites Oye vieja ¿Pero qué pasó viejito? Ya no tengo carretón, ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi buey y ya se me fue mi queta Todo esto me pasó por andar de vacilón ¿Por qué? Porque me salió una coqueta Que le dijo a mi embriqueta que era yo su adoración Porque ya después de aquella fiesta me robaron la carreta y también el carretón Ahora ya no escucharé No te enojes mi viejito Pues sin nada me quedé Te quedaste muy solito Ahora ya no escucharé No, 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 no te desesperes, perez Pues sin nada me quedé Minimita, principita, espirites Y nos robaron la carreta El carretón Y hasta el buey